La luz que impregna la materia Esta grabación de Triguerinho en español es una traducción de su charla realizada en el Brasil en octubre del 2002. El pensamiento del día de hoy nos habla de la luz. Solamente nos aproximamos a la luz a través de la luz. Lo que llamamos luz es un estado puro de energía y de conciencia. Nosotros conocemos la energía y la conciencia, pero en otros estados. Lo que es puro es la luz. La luz existe antes que todo lo demás. Este es el elemento esencial y primordial en todas las partículas creadas. Entonces, cuando se habla de la luz y se busca la luz, estamos buscando nuestra esencia más pura, nuestro origen, el lugar de donde provenimos. Esto es tan puro y tan transformador que puede transformar la conciencia humana en todos los sentidos. Esto es tan poderoso, es un poder tan auténtico, un poder superior a todo, que decimos que somos transformados por la luz. La luz es algo tan puro, tan amplio, tan elevado, que se necesita la gracia para ser realmente transformados por ella. Entonces, cuando la luz se manifiesta en nosotros, somos inmediatamente conducidos a nuestro verdadero destino. Solo la luz puede indicarnos nuestro destino. Ninguna otra energía puede indicarnos esto. La conciencia puede reconocerlo, pero la luz está detrás de todo. Esto no tiene definición. No hay cómo definir esto. Es necesario reconocer un poco lo que esto hace. Y ahí, cada uno va encontrando su definición. Cada uno va encontrando su relación con la luz, su relación con esto que es origen de todo. Por tanto, cuando recibimos luz o recibimos un poco de luz, estamos reconociendo a través de ella nuestro verdadero destino, a pesar de que nuestra conciencia aún no lo perciba. Pero, la luz es incluyente. La luz llega y comienza a iluminar nuestra conciencia, comienza a mostrar todo. Esto es la luz en nosotros, o la luz en nuestros planos más elevados. La luz cósmica es algo que requiere un cierto nivel de evolución de conciencia y una cierta pureza de energías en nuestro ser para que entremos en contacto con la luz cósmica. La luz cósmica puede fluir en un individuo. Para poder percibir, por lo menos un poco, de la luz cósmica, basta con que observemos la luz solar. Sin esta luz solar, no hay vida en este planeta. Al observar esta luz solar, vemos la vestidura externa de la luz, de la verdadera luz. Entonces, nosotros conocemos la verdadera luz hasta cierto punto, e indirectamente, a través de la presencia de la luz solar, que es como el ropaje material de esta luz, de aquella gran entidad, de aquella gran vida que es el sol. Hubo un grupo de seres que realizaron muchas experiencias con la luz, con esto que estamos describiendo aquí. Ellos hicieron una experiencia dentro de una caverna oscura, a través del libro Un Mundo Dentro de un Mundo. Se trata de una experiencia con la luz dentro de una caverna oscura, en el lugar donde se podía percibir muy poco con los ojos físicos. Entonces, no confundamos la luz, que es nuestro origen, que es todo para nosotros, con la claridad, que necesitamos aquí, en el plano físico, pues tendremos una visión muy material de la luz, tendremos una percepción muy mental de la luz, cuando en realidad podríamos tener y percibir la luz en sí, y estar en la luz, incluso siendo ciegos. La luz no se relaciona en absoluto con ver ni con las cosas físicas, ni con cosas materiales, de modo que podemos invocar la luz en cualquier situación aún sin que la veamos. Podemos invocar la luz y pedir luz, y esto comienza a mostrarse, a aproximarse. Y mediante una súplica o mediante una oración, un pedido o una aspiración para recibir luz, la luz se aproxima y comienza a impregnarnos. Comenzamos a percibir su presencia y ahí comenzamos a descubrir aquello de lo que formamos parte. Somos parte de esta luz. También somos luz. De modo que el descubrimiento de la luz comienza cuando usted descubre esto, cuando usted llega a esto, cuando esto se le revela a usted. Así, usted va a ver lo que es, comenzará a ver lo que es la luz. Los elementos más expresivos, los elementos más verdaderos, los elementos más reales de la luz son imperceptibles. para el ojo humano, tanto para la vista externa como para la visión interna. La vista externa puede ver luz, la luz material. La visión interna puede percibir la luz interna. Pero, la verdadera esencia de la luz no se percibe a través de los sentidos. no es con la mente que se la percibe. Es algo que nos impregna y nos lleva a otro estado de conocimiento de nosotros mismos, de percepción de nosotros mismos. entonces, realmente necesitamos luz para conocernos. No nos conoceremos a través del análisis ni mediante la observación de hechos ni por medio de exámenes si en cuáles fueren. Es necesario que llegue la luz. La luz debe comenzar a mostrarle esto y esta luz comienza a establecer una relación entre nuestra conciencia, entre nuestra forma externa, entre nuestro ser, de este ser del cual tenemos conciencia con un poder supremo que está por sobre todas las cosas. Este poder está por encima de la luz. Es lo único que está por encima de la luz. Lo único que está más al lado de la luz es este poder supremo. Y es a través del poder supremo que la luz existe. Es por el poder supremo que la luz se manifiesta. Y es por el poder supremo que la luz se aproxima a nosotros, se hace presente y permite que se la reconozca. Pero usted sólo puede comenzar a percibir este poder supremo que está por encima de todo sólo a través de la luz. El poder supremo nunca podría estar aquí manifestándose a nosotros ni tampoco podríamos conocer algo de este poder supremo si no fuese por la luz. La luz está allí entre este poder supremo y nosotros y cuando la luz nos impregna trae consigo este poder supremo. En fin, la luz hace y es tantas cosas que aún si permaneciésemos hablando eternamente siempre tendríamos algo más que decir porque la luz aumenta y se revela cada vez más. La luz nos hace evolucionar la luz nos hace crecer la luz nos enseña la luz nos ayuda a ver y esto es continuo y esto es gradual y esto va aumentando. En este contacto con la luz percibimos que todo es posible a través de la luz que la luz puede lograr cualquier cosa porque la luz representa este poder supremo la luz representa este poder infinito. Y vean lo que este poder infinito representa para nosotros lo que este poder supremo significa para nosotros es algo imperceptible para la gran mayoría. Es algo que no se ve es algo que no se percibe con ninguno de los sentidos. Nadie percibe la luz la luz se hace en el ser la luz se hace en todas partes y cuando ella se manifiesta todo está resuelto armónico todo equilibrado todo creado todo lo que debe crearse se crea. y cuando esta luz opera en nosotros y trabaja la materia lo hace por etapas por grados para que no nos abrume tanto poder actuando y hay momentos en que nos parece en que sentimos que la luz no está presente hay momentos en que nos sentimos confusos sin la luz que conocíamos y pareciera que la luz faltara pero no no es así la luz se nos está manifestando gradualmente si usted ya vivenció la manifestación de la luz si ya percibió la luz cuando ella cambia su intensidad es con el fin de estar siempre presente sin quemarnos sin destruirnos entonces para esto necesitamos tener una graduación de la luz necesitamos recibir la luz en forma gradual entonces quien ya vivenció la luz quien conoce la luz quien percibió la presencia de esta luz quien ya actuó sobre esta luz todos han tenido alguna vivencia en este campo todos ya han experimentado la luz y han observado que aquello no permanece por mucho tiempo en el grado en que la percibimos pero aunque parezca que la luz se apartó a pesar de que tengamos la impresión de que se disipó o que realizamos algo que hizo que la luz se perdiese esto es solo una ilusión esto es una impresión de los sentidos la luz está presente aun cuando los sentidos digan que está ausente deberíamos vernos a nosotros mismos como luz si nosotros existimos la luz existe si nosotros somos la luz es es necesario establecer una relación más cercana con la luz es preciso no debemos considerarla como algo que puede llegar o no que merecemos o no porque la mente presenta mucho de estos trucos la luz está siempre la luz existe siempre la luz está siempre nosotros pero tenemos que construir esta relación debemos tener esto presente la gratitud es la primera clave para mantener esto presente y no perderlo más usted nunca más debe tener la sensación ni la impresión de que perdió la luz de que quedó huérfano de la luz entonces si manifestamos gratitud gratitud por estar vivos gratitud por la luz gratitud por todo se debe tener gratitud por todo y no solo por una cosa o por otra cuando cuando usted siente gratitud por una cosa usted tiene luz usted recibe luz pero esta gratitud debe sentirse por todo no es estar agradecido por una cosa o por otra la gratitud es por todas las cosas la gratitud es una de las claves para la luz esta gratitud por todo nos lleva compartir la presencia de la luz esta gratitud nos mantiene compartiendo esta presencia en cuanto esta gratitud disminuye un poco o esta gratitud se aleja gratitud por todo ustedes verán que la luz también pareciera haberse retirado la humildad y el olvido de sí son las otras dos cosas que nos ayudan a reconocer la presencia de la luz entonces la humildad y el olvido de sí son las otras dos cosas que deberíamos trabajar y desarrollar junto con la gratitud para que podamos aproximarnos a esta presencia muy efectiva y muy consciente en nosotros es a través de esta gratitud de esta humildad y de este olvido de sí que usted no sólo comienza a tener esta luz presente sino que esta luz comienza a estar en su conciencia y usted comienza a contar con ella comienza a ver que ella está allí gratitud la la luz y cuando la luz se manifiesta con esa intensidad es decir cuando su gratitud su humildad su olvido de sí se encuentran en el nivel más elevado que usted pueda alcanzar entonces algo milagroso ocurre esta luz que está en usted comienza a transmitirse a los demás esta luz comienza a trasladarse a la vida comienza a propagarse hacia todo lo que toca hacia todo lo que entra en contacto con usted de modo que nosotros podemos ser vehículos de luz podemos ser mensajeros de la luz podemos ser artífices de esos estados en los semejantes en los demás a través de la luz es la luz que hace esto pero no podemos simplemente invocar esta luz y creer que ya se está sirviendo de esta forma y que se está realizando este trabajo pero si usted logra olvidarse de todo esto y se concentra en ser agradecido en ser humilde y logra olvidarse de sí todo este proceso entre movimiento todo este proceso estará ocurriendo bien esto es luz en nosotros como seres y existe una posibilidad en el plan evolutivo en esta etapa de nuestra evolución de que no solamente contemos con esta luz esta luz en nuestro ámbito esta luz que se manifiesta en proporción a nuestro ser sino que también es posible que comencemos a contar con la luz cósmica este es otro matiz de lo mismo este es otro nivel de la misma luz lo que denominamos luz cósmica es esta manifestación de la conciencia universal ya hemos visto luces cósmicas las que aparecen en el cielo las llamamos naves las llamamos hermanos del espacio la luz cósmica aquella luz que aparece aquello es la vestidura de la luz cósmica porque en aquella vestidura en aquellas luces que se ven dentro de esa luz está la conciencia de sus hermanos que vienen hasta aquí trayéndonos la luz cósmica de modo que hay muchas formas de ver las naves a medida que nuestra conciencia recibe luz va comprendiendo estas luces en el cielo de otra forma de manera diferente entonces aquello que aparece como luz en el cielo se comprende y se contacta de acuerdo con la luz que ya poseemos porque cuando esta luz ya nos ha impregnado abiertamente cuando ya no existen barreras para que esta luz esté en nosotros ni para que sintamos su presencia el próximo paso que damos en el camino de la luz es comenzar a percibir la luz cósmica entonces estos hermanos están más adelantados en el camino de la luz tanto es así que su conciencia se nos presenta a modo de luces debido a que ellos están más adelantados en el camino de la luz a esta altura comenzamos a entrar en contacto con la luz cósmica en un principio este contacto ocurre externamente entonces las jerarquías que nos guían o las jerarquías que nos instruyen o las entidades que trabajan con nosotros en un principio aparecen se aproximan a nosotros externamente como luces cósmicas como luces en el cielo y más adelante de otras formas por lo tanto estos vehículos son la conciencia extraterrestre exteriorizada porque nuestra conciencia se puede exteriorizar de diferentes formas inclusive a través de nuestra forma física sin embargo la conciencia extraterrestre la conciencia elevada amplia universal no tiene un cuerpo como el nuestro de modo que las luces que vemos son estas conciencias y ese es nuestro primer contacto con las luces cósmicas entonces si la luz cósmica aparece para nosotros en el cielo de repente en alguna circunstancia estamos ante la conciencia cósmica revestida y esta luz está realizando los primeros contactos con nosotros esto es muy diferente de la ufología es muy diferente de la necesidad de contactos que ciertas mentes tienen para nosotros esos contactos con las luces cósmicas tienen que ver con la luz para nosotros esto tiene que ver con la conciencia luz es una preparación para que entremos en otros estadios de la luz por esto las jerarquías adoptan estas vestiduras las jerarquías aparecen como luces para que nuestra conciencia se impregne de este elemento estas luces cósmicas que aparecen delante de nosotros en el cielo comienzan a abrir canales en el interior de todas nuestras partículas materiales por esto aparecen como luz podrían trabajar sin aparecer sin surgir sin que usted las viese pero ¿por qué usted necesita ver esta luz? usted necesita ver esta luz física en el cielo porque ella trabajará sus partículas materiales ella abrirá canales en sus partículas materiales para que la energía del espíritu de su espíritu y más adelante la energía del espíritu supremo pueda penetrar todo su ser de modo que estas luces en el cielo estas luces cósmicas están posibilitando el contacto están abriendo canales en nuestras partículas para que pueda llegarnos o para que pueda introducirse una cierta energía espiritual un cierto grado de energía espiritual que debe penetrar la materia y que debe transformarla completamente entonces podemos tener muchas maneras de transformar la materia pero la luz es lo que realmente transforma la materia y las luces cósmicas que vemos en el cielo constituen el principio de este nuevo camino de luz de este camino que está abierto ante nosotros en fin ante la nueva humanidad si una luz aparece en el cielo quiere decir que sus partículas ya están siendo trabajadas que ya se está efectuando un trabajo de apertura en sus partículas para que allí pueda fluir otro tipo de energía una energía espiritual que está más al lado de la que conocemos y si nosotros al percibir estas luces en el cielo entramos en contacto con ellas a través de nuestra conciencia si nos abrimos nos disponemos a recibir esto el resultado es que además de que nuestra materia se impregna de otro nivel de energía espiritual comienza también a surgir en nosotros aquello que llamamos sabiduría sabiduría es lo que llega después que esta luz impregna nuestra materia entonces la sabiduría no es nuestra ninguno de nosotros se torna sabio somos impregnados por la luz y la luz trae esta sabiduría la luz hace surgir esta sabiduría solo basta que estemos dispuestos solo basta que demos nuestro consentimiento solo debemos querer o aspirar a que esto ocurra para que esto comience a suceder la luz es lo más simple usted necesita estar abierto a esto sintonizado con esto se necesita que usted desee la luz aún sin saber lo que es aún que piense que no la merece incluso se considera que no está preparado aún cuando piense que no va a manifestarse usted debe estar abierto a la luz debe estar disponible para que se manifieste usted debe querer esto y así este proceso comenzará a acontecer ven ustedes que simple que es no existe una cosa más simple solo se necesita querer y de ahí en adelante estos grados de luz se van revelando estos grados van emergiendo y cuando perciban una luz en el cielo es señal que hace bastante tiempo que esta luz está trabajando con ustedes y ahora está trabajando otra etapa otra etapa de su vida de su desarrollo a esta altura sabe que la luz ya está viviendo en usted y entonces su vida puede tornarse luz dentro de los límites que esta tierra permite aunque estos límites son bastante amplios y en esta etapa de la tierra todos deberíamos estar muy abiertos a la luz ya que se necesita mucha luz en esta etapa del planeta la conyuntura actual necesita mucha luz solo la luz definirá la situación de la tierra en algún plano muy interno esto ya está definido pero la situación de la tierra que vemos necesita luz es esta luz esta intermediaria del poder supremo lo que realmente transformará la tierra y por tanto transformará todo lo que está aquí sería bueno que no continuásemos viendo la luz como algo abstracto ni continuar considerando a la luz como algo relacionado con los santos o una cosa de los seres iluminados la luz está presente en todas las partículas y nos corresponde despertar a esta realidad nos corresponde darnos cuenta de esto y dirigirnos al interior de nuestro ser y es esto lo que ilumina nuestro camino en fin se trata de una cosa tan invisible de una cosa tan intangible tan indescriptible que se debe ir al encuentro de aquello que no existe para la conciencia humana para que usted la perciba y la encuentre y que ella lo trabaje de forma concreta de forma concreta también porque se trata realmente de que este trabajo de luz se realicen las partículas materiales pues este es el motivo por el que estamos en cuerpos físicos no estamos en cuerpos físicos para tener una vida física sobre la tierra quienes pensan esto son los neófitos la vida en el cuerpo físico es para que usted sea portador de esta luz para que atraiga y permita que esta luz se transmita a estas partículas que forman sus cuerpos para eso usted se encuentra en cuerpo físico porque si usted no estuviese en cuerpo físico la luz no penetraría en estas partículas que forman sus cuerpos y en cuanto la luz entra en una partícula de un cuerpo nuestro dicha partícula se eleva esta partícula renace y resucita y luego llega otra partícula que necesita luz la única razón por la cual estamos en cuerpo físico es para esto para iluminar las partículas que forman los cuerpos este es el motivo por el cual estamos en cuerpo físico y si usted realmente está en cuerpo físico con total conciencia de esto usted verá la respuesta que sus células físicas manifiestan usted verá cómo responde su cuerpo físico cuando usted le pregunta al cuerpo o cuando le solicita alguna cosa podrá ver la respuesta que él da entonces usted verá que su existencia en un cuerpo físico se ha cumplido porque su cuerpo ya está respondiendo a eso que usted está pidiendo es decir que él sea vehículo de luz así su existencia sobre la tierra en un cuerpo físico se habrá cumplido y a partir de ahí la luz lo puede conducir a otras experiencias a otros tipos de vida para que ella continúe manifestándose más allá de la tierra en otras dimensiones en otros planos de vida y de consciencia entonces veamos si podemos aproximarnos un poquito más a esta luz de la 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 luz Gracias.